El aspirante a la candidatura de la Alianza Va por México y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, visitó la entidad donde realizó una charla con el Foro Plural Jalisco y aseguró que la dupla con la senadora Xochitl Calves será la alternancia para poder obtener el triunfo de la oposición en los comicios del 2024. Santiago Krill mencionó que el Frente Amplio por México tiene los mejores aspirantes y destacó la experiencia de cada uno de los que buscan la candidatura. Pues mira qué bueno, yo le di la bienvenida y fue el primero, es amiga y compañera y ella viene a enriquecer este proceso y así yo lo veo con Enrique de la Madrid, con Beatriz Paredes y con el resto. Vamos a ser un gran equipo, la gente va a decidir quién deba de coordinar el Frente Amplio por México. Yo ya tomé mi decisión. Sobre los constantes ataques que ha realizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la alianza opositora, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que solo es un reflejo de la desesperación de que las corcholatas no suban en la popularidad de la gente, pero lamentó que lo realice a base de insultos y descalificaciones. Bueno, pues está justamente el presidente López Obrador está desesperado, está enojado, está molesto, nos ha insultado a algunos de los aspirantes, inclusive conmigo se metió hasta con mi familia y por eso le respondí de la manera como lo hice. Yo creo en una política de debate, de contrastes, no de insultos, pero si el presidente se atreve a meterse conmigo, con mi familia, tendrá esta respuesta. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44 en Rizaldaño.